Sabemos que debemos abstenernos de toda clase de mal. Males como el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, de las cuales ya se nos ha amonestado que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros sabemos que abstenernos de las cosas malas nos fortalece espiritualmente cada vez más. Pero hermanos, ¿qué pasaría si nosotros no solo dejáramos las cosas malas, sino que utilizando nuestro dominio propio, dejáramos las cosas que son perfectamente correctas para nosotros, pero las dejáramos con el fin de buscar una cercanía cada vez mayor con Dios y por ende un mayor poder espiritual? Hola, mi nombre es Daniel Torres. Me dedico a traducir textos antiguos del inglés al español, textos antiquísimos del inglés al español, que estuvieron ocultos para la Iglesia de Cristo de habla hispana por muchos siglos. Esta serie de lecturas que estamos teniendo se basan en un libro que se llama La vida de Dios en el alma del hombre, por Henry Skewgal. Fue un libro que se escribió en el siglo XVII y el día de hoy ya tenemos una traducción fiel y moderna de ese libro. Lo puedes adquirir en Amazon.com. Si tú adquieres ese libro, estarás contribuyendo para que este ministerio siga adelante. En esta lectura vamos a aprender acerca de la grandeza de la pureza y del dominio propio, y de cómo eso nos acerca cada vez más a los deleites celestiales y a los poderes celestiales. Al terminar esta lectura, no te pierdas los comentarios finales. Vamos a hacer unas reflexiones finales. Lo que nombré la tercera rama del cristianismo fue la pureza. Y puedes recordar que lo describí como el desprecio por los placeres sensuales y la determinación de soportar esos problemas y todos esos dolores con que podemos encontrarnos en el cumplimiento de nuestro deber. Ahora, el simple nombre de eso es suficiente para recomendarlo como una cualidad noble y excelente. Y es que no hay esclavitud más baja que aquella en la que el hombre se convierte en esclavo de sus propios deseos ni una victoria tan gloriosa como la que se obtiene sobre ellos. Nunca puedes ser capaz de cualquier cosa que sea noble o digna la persona que se sumerge en los placeres groseros y suculentos de los sentidos o que se deje hechizar por las ligerezas y las frívolas gratificaciones de las fantasías. Pero el alma devota tiene un carácter más sublime y divino. Sabe que fue hecho para cosas más elevadas y desprecia dar sólo un paso fuera de los caminos de la santidad para obtener cualquiera de esas gratificaciones. Y esta pureza se acompaña con un gran deleite. Todo lo que contamina el alma también la perturba. Todas las delicias impuras tienen un aguijón en ellas y dejan dolor y complicaciones detrás de ellas. Los excesos y la falta de dominio propio y todas las lujurias desordenadas son tan enemigas para la salud del cuerpo y para el bienestar de esta vida presente que una pequeña consideración de eso podría obligar a cualquier hombre con un poco de sentido común a abandonarlas en ese preciso momento. Y si la persona devota va más allá y no sólo se abstiene de los placeres nocivos sino que también evita a aquellos que le son lícitos no debe considerarse como una restricción violenta y exagerada sino como el efecto de la elección que en su mente ha adoptado de no preocuparse por esas cosas en la búsqueda de delicias más sublimes y refinadas. Cualquier persona que se entregue a un amor divino así, radical y apasionado olvidará fácilmente sus satisfacciones ordinarias, tendrá poco interés sobre lo que ha de comer y sobre su comodidad corporal o las cosas con las que solía deleitarse. No es de extrañar entonces si las almas dominadas por el amor divino desprecian los placeres inferiores y están prontas para someter las necesidades del cuerpo de comodidades comunes de la vida juzgando todas estas cosas como impertinentes para su gozo principal aquel gozo superior que están buscando. En cuanto a las dificultades con las que todos nos podemos encontrar se regocijan en ellas y las toman como oportunidades para ejercer y testificar dónde están sus afectos y debido a que pueden hacer muy poco por Dios se alegran del honor de sufrir por Él. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas más lecturas como esta. Pero dime hermano o hermana, me gustaría saber de ti ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si no solo te apartaras de lo malo sino de todas las cosas que no son perfectamente permisibles pero apartarnos de esos deleites en la búsqueda de deleites más sublimes, de deleites espirituales? ¿Te imaginas el poder que podríamos adquirir con una vida de abnegación? ¿Recuerdas a Juan el Bautista? No sé, tal vez sea algo muy radical pero dime tú qué opinas, ¿qué pasaría? Me gustaría leer tus comentarios.